A pesar de que en la última semana disminuyó la cifra de muertes por accidentes de tránsito, la Policía Nacional contabilizó un total de 581 accidentes que dejaron como resultado 46 lesionados y 21 fallecidos. Disminuyó en uno las personas fallecidas y en 123 las colisiones. Las víctimas, 11 conductores, 6 pasajeros y 4 peatones. Las principales causas, 8 en estado de ebriedad, 4 en invasión de carril y 3 por exceso de velocidad. Se realizaron 35 encuentros con embarazadas, personas con enfermedades crónicas y brigadistas participando 971 protagonistas. Además se realizaron en las unidades de salud las siguientes acciones. 138.180 consultas ambulatorias, 169.943 exámenes de laboratorio, 587 atenciones odontológicas y se realizaron 2.273 ultrasonidos. Se tomaron 820 papas Nicolau para detectar el cáncer en la matriz en la mujer. Se realizaron en conjunto con la red comunitaria un total de 114.588 visitas para fortalecer las acciones de lucha antiepidémica en conjunto con la comunidad y las instituciones. Nosotros también esta semana ya iniciamos nuestro primer ciclo de aplicación del BTI, que es la aplicación del Producto Larbicida Biológico en Depósitos Útiles, donde fueron tratados un total de 209.629.